Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no sé qué es lo que siento, voy cantando por el río y por el viento. Como Bombabrito que reza el árbol en la mañana, como Tini Tejera que desata amor en tu ventana. Vamos contentos, no sabemos lo que sentimos. Voy cantando por el río y por el viento. Me gusta reír, me gusta cantar, que es lo que siento, que reviento con las ganas de cantar. ¡Oh, me estoy feliz! ¡Qué bueno! Estamos celebrando aquí 40 aniversarios, caramba, de nuestros periodistas. En la cabeza del Colegio Dominicano de la Ciudad de Nueva York, Jenny Gómez, mi hermana y mi amiga, que están ahí adentro celebrando. Y aquí está Trini, que ya bailó. Trini, ¿cómo te está? Bien, bien, gracias, gracias doctor, gracias Bomba, gracias a ese público que cada domingo está ahí esperando nosotros, USA y a la diáspora. Hoy, de manera especial, desde Manhattan, desde la capital del mundo, Nueva York, estamos celebrando, acompañando a los periodistas dominicanos en la celebración de su 40 aniversario. La verdad es que los periodistas dominicanos de la Ciudad de Nueva York han hecho de manera histórica un gran trabajo. Y hoy lo celebran con este gran espectáculo, con esta gran celebración, una gran actividad vistosa, donde ponen en alto, no solamente la opinión, sino también la cultura y la historia de la República Dominicana. Yo creo que el periodismo dominicano, no todos, deberían de copiar del Colegio Dominicano aquí en Nueva York. Se han trabajado duro día y noche, por la verdad. Jenny, su equipo, está haciendo el trabajo de traer, de informar, de orientar, de educar, con la verdad. Y yo estoy viendo bombas que en la República Dominicana, voy a atacar un poco a algunos periodistas que se venden, como dice nuestro amigo, como pollo. ¿Y por qué, Bomba? Bueno, es falta de criterio y también falta de dirección en lo que respecta al conocimiento de la profesión, porque esta es una carrera donde la verdad debe siempre estar por encima de todas las cosas, la justicia y el bien. Ellos escriben, se expresan, comunican a través del verbo periodístico para traer la información y traer al público la luz, la verdad. No son periodistas que se venden, como dice usted, por carne de pollo o se cambian por pollo, sino que han defendido el estandarte del sentido de ser comunicador aquí en Nueva York. Han mantenido el honor, la gallardía, el respeto en esta gran carrera. Y hoy es noche de felicitarles y decirles lo orgullosos que nos sentimos de todos ellos aquí en Nueva York. Hay un detalle fundamental que debemos destacar de la prensa dominicana en Nueva York, porque la verdad es que no es fácil. Es una comunidad que vive trabajando día, noche y madrugada, y que periodistas, además de eso, porque tienen que trabajar también en otras actividades, se dediquen a llevar la información a los dominicanos. Y gracias a Dios también existen programas como nosotros en Úñesey, a lo diáspora, que orientamos, educamos y formamos aferrados a la verdad. O sea que de maravilla esta gran celebración del 40 aniversario del CDP en la ciudad de Nueva York. Pero además hay muchos temas, hay muchos temas porque en la República Dominicana ya todos los partidos políticos, bomba, todos los partidos políticos en la República Dominicana hicieron sus reservas de candidaturas con el propósito del proceso electoral del año 2024. Ese proceso de reservas electorales para el 2024, tanto en la municipal como en la congresional, está provocando situaciones internas delicadas en algunos partidos. Ya que se dice que algunos partidos han hecho reservas para tránsugas en contra de la militancia y la dirigencia original y fundadora de esos partidos políticos. Está caliente el tema de las reservas políticas en la República Dominicana. ¿Cuál es el partido? ¿Cuáles son los partidos que tienen problemas con los tránsugas? ¡Dímelo, Trini, dímelo! Bueno, la verdad es la siguiente, se dice y es verdad que el Partido Revolucionario Moderno y el presidente Luis Abinader se han dedicado a comprar dirigentes de otros partidos políticos y se han comprometido con ello a reservarse candidaturas a alcaldes, a diputados, a senadores, con el solo hecho de que esas personas sencillamente se pasen a apoyar a Luis Abinader y al PRM. Y los dirigentes del PRM que aspiran, que se ganaron con el cariño de la militancia de ese partido una candidatura, no pueden aspirar a nada. ¿Por qué no hay cama para tanta gente? Es un lío feo. ¿Cómo tú me vas a poner a mí a una gente que no ha trabajado ni militado con la comunidad, con el partido, solamente porque representa algún dinero o alguna amistad con alguno de los funcionarios o de los presidentes del partido? ¿Y cómo tú me lo vas a imponer, bomba? ¿Y el trabajo hecho anteriormente? No vale, explícame eso, bomba. Yo entiendo que independientemente de lo que decidan los partidos y las posibles negociaciones, el pueblo es quien decide al final con su elección. Esas negociaciones políticas suelen ser efectivas cuando la falta de transparencia en la corrupción brillan en lo más alto. Pero yo creo que el país ha llegado a una etapa de madurez y los políticos están descuidando el conglomerado que tiene el país en lo que respecta al voto. Yo creo que tenemos una juventud con los ojos bastante abiertos, bastante informada y hemos llegado a la conclusión de que los partidos y los candidatos no resuelven, no deciden nada, si no están enmarcados en la línea de servirle al pueblo, de servir al partido para servir al pueblo, emblema que ha usado el PND desde su fundación, con el doctor Juan Bosch. Los partidos políticos y los candidatos deben fijarse en servir al país. La República Dominicana está en un tiempo bastante difícil de desarrollo, de grandes posibilidades, de gran crecimiento, pero también de mucho peligro, porque estamos creciendo en todos los órdenes, en la delincuencia, en la inseguridad, en la falta de respeto a nuestras leyes, en las invasiones pacíficas o no descontroladas, en la falta de institucionalidad, en la falta de gobernalidad. Yo creo que hay que coger la cosa en serio porque hay una masa silente que está esperando ahí para darle la cabeza a todos los políticos babosos. Amén, que sea así, que sea así y que sea así. Necesitamos un país limpio de corrupción, libre de impunidad, y esos políticos que no han demostrado corrupción e impunidad, no podemos respaldarlo. Tenemos que venir con la sangre en este sentido nueva, que nosotros tenemos que romper esa historia, esa tradición, que en nuestro país todo lo que está bien, todo lo que hacen mal está bien, porque da dinero, no señor, lo que está mal está mal y lo moral es moral, y anticorrupción y antiimpunidad. Ese es el voto que yo le pido a todos los dominicanos esta vez, que castiguemos a los corruptos. Ahora quiero decirle algo, yo voy como en 16 boletas, dame un aplauso. Ah, claro. Dame un aplauso. Jerecido. En 16. Hago el anuncio aquí oficial. Hoy es día primero. ¿Verdad, de julio? Sí. No. Mañana, día 2. No, mañana es día 3. Perdón, hoy es día 2. Bueno, pues hoy oficialmente se abre la campaña electoral en la República Dominicana. Déjeme decirle. Es decir, que su candidatura a diputado ya puede arrancar de manera oficial. Vamos a hablar de mí un poco, ¿puedo? Claro, adelante. Hoy ya se puede hablar, porque hoy comienza la campaña oficialmente. Bueno, yo soy ahora mismo el único candidato a diputado que hay. Oficialmente sí. El único. Dime cuál. Nosotros son precandidatos. Sí, sí, exactamente. Aclarando eso. Aclarando que Dios me ha dado la oportunidad de ser el primer candidato a la diputación de Uramán. Oficial. Oficial. En la bolita del mundo con el puentecito Mercurio. Y eso es bueno, porque arrancamos con el buen pie. Todos los demás son, ¿qué? Pre-candidatos. Pre-candidatos. O mejor dicho, aspirantes a candidatos. Y con las reservas, yo espero que por lo menos 12 o 15, de 12 a 15 partidos, me hayan seleccionado. Pero hay un detalle, hay un detalle importante, doctor, que debemos decirlo. El doctor Yomar de Polanco va a participar como candidato de Ultramar de la circuncrición número uno, de un frente opositor. ¿Qué significa eso? El doctor Yomar de Polanco, en su candidatura a diputado de Ultramar, va a trabajar para que el PRM y Luis Abinader salgan del poder y vivamos una nueva etapa en la República Dominicana a partir del 2024. Pero sobre todo, doctor, que esta comunidad dominicana de los Estados Unidos tenga una real representación comunitaria. Como bien lo dijo ahora mismo la presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas de Nueva York, esta actividad que están celebrando ellos, celebrando su 40 aniversario, se ha podido realizar con la elegancia, con el nivel que se está celebrando por los padrinos, por los comunitarios que siempre están ahí presentes para todas las actividades que benefician a la comunidad dominicana. Y el doctor Yomar de Polanco, dentro de todos los políticos, lo dijo ella ahí, dentro de todos los políticos dominicanos de Nueva York, el doctor Yomar de Polanco fue el único que apoyó en términos financieros y de promoción esa actividad del Colegio de Periodistas. Después, ninguno, ni el gobierno, ni el consulado, nadie, el doctor Yomar de Polanco siempre presente apoyando las mejores causas de la comunidad dominicana aquí en Nueva York. Y qué pena que eso sea así, qué pena que sea mi nombre que tenga que salir. No me alegro de eso. Bueno, pero es la verdad. ¿Cómo vamos a apoyar a una comunidad si no apoyamos gremios como los periodistas? Yo no entiendo, Bomba. ¿Dónde están los políticos acá? ¿En qué es lo que están pensando esta gente? Señores, nosotros necesitamos de ser parte de una sociedad vibrante y dinámica. Y sin periodismo, el cuarto poder es imposible, es una sociedad justa. Dímelo, Bomba. Lamentablemente, los políticos, en su gran mayoría, miran a la comunidad dominicana como un pueblo sin luz, sin agua, en el desierto. No se le ha dado la importancia que esta comunidad realmente merece. Vienen de forma hipócrita, se pasean por las calles y lugares públicos hablando bonito, pero al final esas palabras se llevan el viento. Porque no hay nada que se pueda aprobar, no hay nada demostrable, no hay ningún cambio, no hay ningún tipo de preocupación ni ocupación en las verdaderas necesidades de nuestra comunidad. Hablando de usted, doctor Yomar Polanco, y a buena hora por ser el primer elegido a la candidatura de la primera circunstancia de Ultramar, yo quiero no solamente felicitarlo, sino dejarle saber al público que usted es el candidato de la diáspora. O sea, hay mucha gente del PRM que independientemente a que tienen otro candidato, tienen simpatía, tienen agradecimiento, reconocimiento e identificación con esta candidatura. Muchos van a votar por él, aún siendo de otros partidos, porque Yomar Polanco ha logrado aquí en Estados Unidos el amor, el cariño, la cercanía con la comunidad, el estar ahí siempre, es el candidato más conocido, el más presente, el más puntual, el más activo. De modo que esos temas políticos de partidos van a quedar atrás a la hora de elegir lo que la comunidad entiende que es lo más favorable y lo que realmente le conviene. Si los políticos y funcionarios baratos, malvados, de la honda estrella electoral no vuelven a hacer el fraude que hicieron en el 2020, yo creo que sí, que ya ganamos. Ganamos porque tenemos no solamente, como ustedes dicen, el cariño del pueblo, que me lo demuestran, y no lo digo por jactancia, lo digo por alegría. Me siento feliz con Dios que me dio la oportunidad de trabajar aquí en la diáspora en Estados Unidos y ven que cada vez que hay un festival, que hay un programa, que hay un evento, cuando yo entro, cuando yo llego, cuánto cariño, cuánto amor me hace sentir bien. Y esto lo digo para que mi esposa, mis hijas, mis nietos, vean que el sacrificio que hacemos familiarmente vale la pena porque la gente reconoce el trabajo de nosotros, pero que sencillamente ayer, hoy, que todos los partidos hicieron sus reservaciones, quiero volver al tema, hicieron como que se llama su reserva, y que yo esté reservado probablemente en 12 o 15 partidos, es una bendición de Dios. Vamos a darle a esos partidos que me han reservado a mí como diputado. Un aplauso grande, porque ellos no son esos corruptos partidos, ni esos corruptos políticos, que obvian lo que vale el trabajo y que no valoran a los ciudadanos dominicanos como deben ser. Esos partidos que me están apoyando, me están valorando a mí, a mi gente, a mi trabajo. Y quiero decirles por qué me voy a un bloque opositor, seré el coordinador del bloque opositor, del bloque de partidos opositores, porque lamentablemente el PRM a mí me defraudó, a mí me defraudó, a mí, a mí. Me defraudó de tal manera que yo esperaba, por lamentablemente con el PRM por ser gobierno del cambio, el gobierno que va a seguir el progreso y el bienestar para todos los dominicanos de aquí y de allá, el progreso del país, pero me engañó, porque cogió más dinero prestado que todos los demás en menos tiempo, porque paga publicidad el doble cuando lo criticaba tanto, el doble más que todos los demás. Me engañó porque después que el Tribunal Constitucional, después que el Tribunal... Señores, acá va a llegar Vicky Ana, mira. Anda por ahí, Vicky. Señores, lo que pasa es que estamos en vivo en la celebración del colegio. Entonces, la actividad festiva es grandiosa. Aquí están llegando artistas, personalidades y todo eso. Y todo eso se está realizando gracias al apoyo y la colaboración del doctor Jomar de Polanco. ¡Bomba! Hay que decirlo. Esa actividad que estaban haciendo los periodistas, se está haciendo con alegría, con entusiasmo, con el alto nivel, porque aparecieron comunitarios y empresarios como Jomar de Polanco apoyando a la comunidad. Hay que decirlo para que ustedes lo sepan. Gracias, Tribunal. Porque después ustedes oyen y ven noticias por ahí. Ahí hicieron una actividad muy bonita, pero ningún partido, ni el gobierno ni el consulado pusieron un chele ahí. Pero apareció Jomar de Polanco y garantizó que se hiciera el evento. ¡Qué pena y qué vergüenza que usted tenga que decir eso! Pero quiero decir de nuevo, ¿por qué un bloco opositor contra el PRM? ¿Por qué? Porque el PRM fue el que le dijo al Tribunal Constitucional, a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral, no dejen a Polanco sin nada, déjenlo así. Polanco no se merece nada, aun cuando el Tribunal Constitucional, la máxima autoridad jurídica del país, dijo claro que yo gané, que se me hizo fraude, y que las organizaciones, las instituciones como la Junta Central Electoral y las instituciones como el Tribunal Superior Electoral, tres años atrás deberían haber resuelto ahora que tenían que resolver ellos. Y en vez de resolver lo que le ceden unas órdenes, los magistrados de la Junta Central Electoral, Román Jaques, y su equipo ahí de magistrados del pleno de la Junta Central Electoral actual, no le den nada a Polanco. Dejen eso así. Envejeciendo el gobierno del cambio. ¡Voy a mi! El gobierno de violencia. ¡Viviendo la ley y la sentencia del Tribunal Constitucional! Que no respeta esta diáspora, que no respeta la comunidad, que permite que sean intrusos, gente sin calificación, sin sensibilidad y sin historia y sin tradición, de la diáspora que estén representando, y no la gran mayoría como es la democracia. El gobierno del cambio permite eso, Bumba. ¿Cómo yo puedo apoyar al gobierno del cambio? Bueno, vamos a reeditar lo que ocurrió en las elecciones pasadas, porque ya no hay lugar, no hay forma, no hay espacio para el fraude. No habrá una segunda oportunidad para hacer lo mismo. Ahora se va a ver de verdad lo que tenía que verse. Ahora vamos a celebrar esa fiesta grande con la conformación del doctor Yomar Espolanco en esta elección, porque es el momento que esperábamos, porque se trabajó para eso y se lo ganó y tuvo el apoyo del público. A partir de ahora es cuando vamos a ver los resultados de unas elecciones donde no puede haber macos, unas elecciones donde no puede haber fraude, donde no van a quemar urnas ni votos, donde no van a manipular a su forma y a su antojo todo lo que le dé la gana. Esta es la oportunidad de demostrar lo que la comunidad realmente quiere, no con palabras, sino con hechos. Pero hay un detalle, bomba. Ahora va a haber delegados en la mesa electorales defendiendo el voto de Yomar, que en el proceso pasado, en la mayoría de la mesa, no habían delegados. Aunque se dieron los recursos para garantizar los delegados en la mesa, no los pusieron. Y por eso es que han pasado cosas. Y por eso es que hay demanda. Y por eso fue que el Tribunal Constitucional le dio ganancia de causa en la sentencia al doctor Yomar de Polanco. Pero gracias a Dios ya eso está resuelto. Ya la ley, la sentencia del más alto tribunal dominicano, el Tribunal Constitucional, dijo que Yomar de Polanco tiene la razón. Ahora vamos a trabajar nosotros para garantizar en la mesa los votos del doctor Yomar de Polanco y ese frente opositor para sacar a Luis Abinader y al PRM del gobierno. Pero déjenme decirle algo más. No solamente se cogieron el dinero de los delegados y no había delegados en la mesa. Como quiera ganamos. Oye, como quiera ganamos. Y después tuvieron que quemarnos los votos para no dejarnos pasar. Quemaron los votos. Y firmaron todo para que quemaran los votos. Un grupo de políticos y funcionarios ratreros, criminales, que por eso fue que Italiápora no pudo tener a su representación que se merecía la disputación. No de Polanco, de nuestra gente, de nuestro equipo de trabajo. De la diápora, de la diápora. Yo espero que eso no suceda más. Vamos a luchar para que las cosas salgan bien y vamos a hacer lo correcto. Venga, Andy, ven, ven. Quiero que salga el programa. Estamos en vivo. Aquí Andi Sala, presidente de Acroarte, saliente. Venga, 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 venga. Y siempre es hermoso, Andi. El hombre de Acroarte. Háblame de Acroarte. Te lo hago, te lo hago, te lo hago, te lo desentienden. Bueno, el hombre de Acroarte. El alcalde. Vamos, vamos. Bienvenido, señor presidente saliente. Aquí en la ciudad de Nueva York de Acroarte. Les felicitamos por su misión. ¿Cómo se siente? ¿Qué nos dice en esta fiesta? Y si puede decirme algo de la candidatura ya aprobada de Yomar Espolanco como candidato de Ultraman Oficial ya Circunstición 1, domingo 24. Bueno, primero que nada, esta fiesta es una fiesta bien organizada. Yo he tenido el honor de que Jenny me invitara a que fuera parte de la organización y lo he hecho con mucho amor, con mucho cariño. Acroarte se ha unido a la CDP y hemos logrado muchas cosas. Entre ellas, por primera vez, Andy Salas y Jenny Gómez se casan con la historia. ¿Por qué? Constituimos el primer día del periodista aquí en Nueva York. Porque antes se celebraba en República Dominicana, ahora lo tenemos aquí en el Estado. Y ahora venimos para que sea a nivel nacional. Así que estamos haciendo grandes cosas. Y de Acroarte tengo que decirte que hemos hecho un trabajo vertiginosamente, de forma ascendente. No es lo que muchos han dicho. Acroarte ha trabajado junto con el tiempo. Porque sabemos, y todos ustedes que están en su casa saben, cuántas personas nos han perdido, nos han perdido y realmente murieron. ¿Por causa de qué? Del COVID. El COVID es algo que fue un flagelo, que fue mortal para la humanidad. Y nos sentimos contentos de que por lo menos estamos vivos. Y de estar vivos ya estamos ganando. Acroarte entonces se ha involucrado con los desfiles, con todo lo que tiene que ver con la comunidad. Y cuando estamos con la comunidad, también estamos apoyando a todos los líderes políticos. Y por qué no, a nuestras manos, no a Acroarte. Acroarte no tiene que ver absolutamente nada en lo que tiene que ver con política. Sí, con la comunidad. Yo, personalmente, soy amigo personal de Yomar y Polanco. E invito a todas las personas que se inscriban, que se suscriban y que voten por Yomar y Polanco. ¿Qué más puedo decir? Así es. El Drini, mira, que he estado observando por muchos años la puntualidad que ha alcanzado esta comunidad en el aspecto de la comunicación. Yo recuerdo cuando vine aquí que eran dos o tres comunicadores, cuatro o cinco, no pasaban de diez. Los que hacían esfuerzo para demostrar que esta comunidad tiene valor y tiene inspiración, tiene lucha y trabajo. Debo felicitar de manera sincera el crecimiento de esta comunidad y la incorporación de gente como tú, que estamos en los medios ahora, dándolo mejor, porque hoy en día somos más. Hoy en día tenemos otra visión. Tenemos un enfoque real en lo que demuestra el reconocimiento de la comunidad dominicana en todos los aspectos. Y se está viendo eso, el crecimiento y poder en todos los sentidos. No es la comunidad del año 1980. Cuando tú hablas de mí, yo sé que tú también te estás refiriendo a ti, porque si tú hablas de mí, estás hablando de ti mismo, porque nosotros venimos de la centraña misma del pueblo, de ahí vamos ascendiendo, estamos haciendo de todo, taxeando, vendiendo ropa y haciendo la cosa correcta para llegar hacia donde estamos. ¿Por qué? Porque nuestro norte no era vender ropa, no era hacer otra cosa, no era taxear. Un aplauso. No era taxear. Tremenda palabra. Aplaudo, bro. Tremenda palabra. Eso es conciencia. Eso es conciencia. Te felicito. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Muchas personas, atento que tienen un título universitario, se encargan en un lugar que no le corresponde, o sí le corresponde, porque mantiene un estatus en la élite, pero tiene que bajarse donde Thelman Vargas sabe que somos la mayoría los pobres. ¡Ve a ella, ve a ver! Yomar es el que va, el pueblo dijo ya, Yomar es el que va, el pueblo dijo ya, Yomar es el que va y el candidato es el que importa. Bueno, señores, estamos aquí con ustedes, hola, saludos, representando, señores, a esta comunidad dominicana, representando a Suprema TV, a Roya Prestige, y el apoyo al diputado de Ultramar, al genuino, al legítimo, porque no importa qué partido usted represente, es la nacionalidad, es un señor del pueblo, es un caballero, es un activista comunitario, que ha luchado indiscutiblemente por nuestra comunidad, y por eso yo sé que usted y yo y todas las personas que van a ver este programa van a estar de acuerdo conmigo, porque el pueblo dijo ya que es Yomar el que va. ¡Ay, Dios mío, señores! Veniendo esa palabra de María Esquía, una líder comunitaria, una mujer empresaria, señores, a representantes, a representantes de Royal Prestige, que son ustedes, saben, si usted se toma un vaso de agua de un jarrón o una jarra de Royal Prestige, lo siente mejor, más fresco, más saludable. Yo que soy químico se lo dejo saber, si importa la vasija, no es lo mismo una losa que un vidrio, que un pedazo de plástico, no es lo mismo. Químicamente el agua tiene minerales y esos minerales pueden entrar en reacción química con parte de la sustancia que tiene el recipiente, ya sea plástico, vidrio, etc., aluminio, y Royal Prestige está garantizado que lo que hay ahí es natural, se queda igualita el agua natural, no hay ninguna reacción química y por eso es tan sabrosa. Y también es la dueña, es la directora de ella, María Esquía, de Suprema TV, su radio y su televisor. Es muy orgulloso de ti, yo sé que tú viniste aquí a nuestro programa a hablar de mí, a decir que tiene un movimiento de mujeres con Polanco, y de mujeres del PRM, un aplauso. Mujeres del PRM con Polanco, yo lo asumo. Mire, mire, porque es que nosotros tenemos que olvidarnos de los colores de los partidos, sino hay que ver a los candidatos, y cuando estas mujeres del PRM dicen vamos a votar por Polanco, yo me siento que soy importante. Y fíjate que nosotros tenemos que estar claros en algo, señores. La persona que está de acuerdo y al lado de la comunidad es por la cual nosotros tenemos que votar, es la que tenemos que elegir, porque a veces mucho se habla, mucho se dice, pero las acciones son las que hablan de verdad, verdaderamente las acciones. Y es un hombre del pueblo que acciona con los jóvenes, con las mujeres, con los políticos, con los empresarios, con los funcionarios. Y si usted está de acuerdo conmigo, yo sé que usted me va a llamar al 347-805-3337 si usted quiere ser como yo, que esté apoyando a Yomare Polanco, porque ya dijimos que el pueblo lo dijo ya, es Yomare el que va. Amén. Como el pueblo dijo ya. Yomare es el que va. El pueblo dijo ya, Yomare es el que va. El pueblo dijo ya, Yomare es el que va. El pueblo dijo ya, Yomare es el que va. Bueno, yo quiero resaltar algo muy importante. Asimismo como la pureza del agua, los filtros, los roya pretzitos, y el material que los representa, son la calidad, la salud, el presente y del futuro. Pero sus palabras también traen esa nitidez, esa pureza y esa limpieza, porque es la manifestación de una persona que no compromete interés alguno, pero compromete el sentido, la razón, compromete la verdad. Y qué lindo es cuando podemos apartarnos de todo lo secular, de todo lo comercial, de todo lo industrial y político, para representar el deseo de las masas, lo que la gente realmente quiere. La verdadera representación de las grandes multitudes dominicanas aquí en Nueva York, que todos nos conocemos y sabemos quién es. Todos claman a una sola voz, Yomare es el que va. El pueblo dijo ya, Yomare es el que va. El pueblo dijo ya, Yomare es el que va. Eso es así. Y nos vemos en el desfile del Bronx, y en la cena del Bronx, allá con nuestro hermano Felipe. El martes, lamentablemente, no va a poder usted estar, pero yo voy a estar representándolo en la cena con el señor Andy Salas, que nos va a entregar un reconocimiento. Y quiero que me dé permiso para yo recibirlo por usted. Ah, bueno, allí estaremos. Hay un meregui que dice, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Bueno, los reconocimientos. Bueno, yo cantando no, usted me deja la palabra y me da el micrófono ahí, sí, pero cantando yo no soy buena. Hablando, sí. Pero Magali, ¿qué usted cree del doctor Yomare Polanco? De mujeres y más, mire, de mujeres y más. Mujeres y algo más, mujeres y algo más. Así que, y del circo de locutores dominicanos, fui a New York. Yomare es el que va, es excelente, el mejor. Así es. Gracias, Magali. Magali es una periodista también de mucha trayectoria aquí en Nueva York. Y Magali también dice que el pueblo dijo ya que Yomare es el que va. Y mujeres y algo más, lo dice también. Mujeres y algo más, también lo dice. Yomare es el que va. El programa que más se ve, que más se oye de las mujeres. En la WKDM 1380, todos los domingos a las 2 de la tarde. Magali Medina, las mujeres y algo más. Así es. Dijeron que Yomare es el que va. Ahí está, Bopa, no te pongas celoso. Magali Medina, las mujeres y algo más. Dijeron ya, Yomare es el que va. Yomare es el que va. Magali Medina, mujeres y algo más. Dijeron ya Yomar es el que va Eso quiero que se pegue Ese es el slogan que estoy vendiendo En todas las promociones El pueblo dijo ya que Yomar es el que va Quiero que se pegue eso Que lo estoy vendiendo en todas las promociones que estoy haciendo El pueblo dijo ya Yomar es el que va Así es que ya tú sabes Aplauda Aplauda Es que déjame decirte algo Trini, mira Muchas veces el pueblo comete ciertos errores Por desconocimiento Y hay una frase que dice que si el pueblo desconoce su historia Está supuesta Y está castigado a repetirla Sin embargo nosotros ahora estamos claros Todos y todas De que eso que pasó en el 2020 Eso no va a volver a pasar Porque el pueblo está claro Las mujeres estamos claras, las amas de casa estamos claras Los hombres están claros Los jóvenes están claros Porque hay que tener Una representación genuina Un hombre que donde quiera que esté Que se sienta dominicano Y que el dominicano se siente en él Porque eso es diferente Que usted se sienta representado Representada por alguien Que en verdad va a sacar la cara por usted Que va a hablar de una forma honesta De una forma transparente Donde no hay hipocresía El partido que va El partido no Usted tiene que buscar el candidato Genuino Original Y que luche por los intereses verdaderos De un pueblo Que lo merece Y lo necesita Porque en el pasado Nos engañaron Pero ya eso se acabó Ahora es diferente El pueblo ya lo dijo El pueblo dijo ya Que Yomar es el que va Un aplauso Me gustó eso Presidente De mujeres con Yomar es Polanco Oye Yo soy un hombre dichoso Con esa pinta Dios mío ya gané Un aplauso Y dime tú Dime de mujeres algo más Bueno Mujeres algo más Apoya a Yomar es Polanco Porque siente empatía Con su pueblo Con su gente Y eso es lo que necesitamos Una persona Que ame a su pueblo A mí lo que me da Es que en el 2015 En el 2020 Ya ustedes me apoyaban Y tú María Me dio tu apoyo Desde tu partido PRM Que tengo que decirlo Y tú siempre Magali Y cómo es que yo perdí Con el apoyo De tanta gente Nos la robaron Pero yo nunca perdí Porque ahora que ganamos más Porque vamos a arrasar Vamos a acabar Que Dios lo bendiga Le doy las gracias Magali Le doy las gracias María Bomba No sé con qué pagaste Si tú fuéramos Te dieron un beso Mira 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 La verdad es Que en esta actividad Tan bonita Que está celebrando El 40 aniversario El Colegio Dominicano De Periodistas En la ciudad de Nueva York Se está demostrando Que la comunidad Dominicana de Nueva York Está con Yomar de Polanco Por ejemplo Ahora mismo está La presidenta Del Colegio de Periodistas Entregando Unos reconocimiento A periodistas Porque aquí se usa mucho Estar dando Reconocimiento A cualquiera No Aquí se le está dando Reconocimiento A los periodistas Al cuarto poder Al cuarto poder Y usted puede estar seguro Y usted puede estar seguro Que después Que Jenny termine De entregar Los reconocimientos Va a estar aquí Va a estar aquí Empresándose Como ella Como mujer Como periodista Como ciudadana Dominicana Que vive en esta comunidad De hace muchos años Y que sabe Como estas mujeres Que están aquí La lucha que se coge En este país Por eso Tenemos Lo que vivimos En este país Que tener Una auténtica Representación Comunitaria Con un hombre Que es Humanamente Solidario Un hombre Sensible A las necesidades De la comunidad Y que siempre Está apoyando Todas las actividades Que se realizan En esta comunidad Como le recordamos Estamos saliendo También el 40 aniversario Del colegio De periodistas Pero yo quiero Preguntarte algo Si alguien quiere Registrarse Con las mujeres En Que el polanco El que va Que tienen que hacer Bueno Tienen que llamar A María Esquea Al 347 Anótalo 347 805 3337 O también Puedes entrarte Ahí a Suprema TV Y ahí vas a encontrar Todas las actividades Sociales Que realiza El doctor Yomar El Polanco Y hay algo Que quiero decirte A ti que estás Mirando este programa Que no te puedes perder Ni puedes dejar De reconocer Esto que te voy a decir Un secreto A voces Mira No solamente Por la Por la gestión Por lo que significa El doctor Yomar El Polanco Para nosotros La comunidad Dominicana Sino porque También Es una persona Popular Que desgraciadamente Ninguno de los candidatos Que yo respeto Y quiero Tienen esa popularidad Que tiene el doctor Yomar El Polanco Así es que Cuando una persona Habla Es posible Que se puede equivocar O quizás Dos O tres Pero cuando la comunidad Dice algo Es muy difícil Que se convoque Así que ya la comunidad Lo dijo Que es Yomar El Que Va Gracias Bomba No te caes atrás Y tú no tienes Lo que los hombres Dicen que Es Polanco El Que Va Yo voy a hacer una pregunta Muy simple Que responde Responde su inquietud Y esto es en honor a la verdad Sin fantasía Ni política ¿Cuál es el candidato Que está Y ha estado Más cerca Y dentro De la comunidad De esta circuncisión ¿Cómo se llama? Yomar El Polanco ¿Cuál es el más conocido? Yomar El Polanco ¿Cuál es el que tiene más amigos? Yomar El Polanco Más apoyo y reconocimiento Yomar El Polanco ¿Cuál es el que la gente Ha demostrado Y la comunidad Que verdaderamente Está con él De manera incondicional? Yomar El Polanco Entonces yo creo Porque he reflexionado Que no hay nada que preguntar Claro ¿Y por qué el pueblo dijo ya Que Yomar El Polanco Y cuál tiene más partidos Ahora mismo Si hablamos de los partidos Yomar El Polanco Estará en 17 casillas De 17 partidos Amén Hoy lo puedo decir Que comenzamos La zafra de las elecciones De la propaganda electorales Vamos a estar en 17 Ventanillas Representando al diputado del Tramal Para que voten por mí Desde la Muchos números Vamos a ver más adelante Cuáles son los números de la casilla Pero 17 partidos Apoyando a mi diputación Más la comunidad completa No, no No le dice eso a algo Eso es por la misma razón Que yo he expuesto Y es la pura verdad Es la realidad Un aplauso a Dios Amén, amén, amén Un aplauso a Dios Porque primero hay que ponerlo Por delante de todo Lo que nosotros hagamos Porque él es el jefe Él es quien decide Y esa posición Se la tiene reservada A Yomar El Polanco Porque es indiscutible Porque cuando Dios habla Las cosas se realizan Recuerda que Dios Nosotros hacemos cosas Pero el PPH El poder de la palabra hablada Porque Dios creó El mundo hablando Pero cuando se bajó Y dijo Vamos a hacer al hombre Ya fue diferente Dios hizo al hombre Con sus manos No fue hablando Ni decretando Como hizo el mundo Sino con sus manos Pero con sus manos También creó a la mujer Para que el hombre La proteja De una costilla No para que tú La maltode Para que tú La ñoñes Para que la mimes Para que tú Le des cariño Entonces por eso Que nosotras Las mujeres Estamos con Yomar El Polanco Porque indiscutiblemente El candidato del pueblo Y la mimaré siempre Dios la bendiga Porque no hay cosa Más grande en este mundo Y no es una cosa No hay nada Más grande Que ser madre Es la virtud El privilegio Más grande Que nuestro creador Le dio a un ser humano Y se lo dio a la mujer Es una mujer Es superior al hombre Querramos o no querramos Cuidémosla Y adorémosla Idolatrémosla Doctor Hay que Quiero acotar algo Para que quede bien claro Que el doctor Yomar El Polanco Y su propio opositor No viene a sacar a nadie No viene a quitar a nadie No No viene a remover a nadie No Viene simplemente a ocupar El lugar que le corresponde El lugar que le fue usurpado Él no necesita enfrentar a nadie Porque el que enfrenta Es porque tiene debilidades Y tiene alguien que vencer Y su triunfo ya está realizado Si Es que Fíjate Bombabrito Cuando una persona tiene las características Las condiciones Que el pueblo anda buscando Para que ocupe un lugar Que lo represente No hay que pelear con nadie Eso está Eso ya está Como decimos Consumado Consumado Es un hecho Entonces no hay que buscar Contrincantes No hay que pelearse Porque cuando usted Es un hombre De capacidad Cuando usted Es un hombre de lucha Cuando usted Es un hombre Que no se representa Verdaderamente El pueblo No se ve equivocar El pueblo Porque acuérdate Que fue Algunos que se equivocaron Pero no el pueblo Porque el pueblo Estaba protestando Sino alguien Que por ambición Al poder Y al dinero Quiso quitar esa posición Pero ahora no El pueblo no se equivoca El pueblo sabe Tiene la claridad El pueblo sabe Hacia donde va Porque ya nosotros Lo dijimos Y el pueblo dijo ya Que es llamar El que va Me vas a hacer llorar Me vas a decir algo Para yo no llorar Bueno Dime algo Te voy a decir algo Seguir trabajando Por nosotros Y para nosotros Amén Y eso me consta Con la gente Por la gente Y para la gente Es el lema Claro Y esa calidad humana Que lo caracteriza Ese amor por su pueblo Por su gente Y personas también Que no son De su propio país Eso es lo que Lo puede hacer triunfar Su calidad humana Que es muy importante Y la empatía Que tiene con el pueblo Las palabras Las palabras Oiganme Espérense Esto es en vivo señores Esto es en vivo Directo Pero ya Al doctor López Polanco Le van a hacer Un reconocimiento Por su gran participación Y apoyo De este evento De los periodistas Doctor Váyase para allá Váyase para allá Váyase para allá Doctor Váyase para allá Váyase para allá A una pausa Vamos a una pausa Como se regresa Y regresamos con ustedes Al doctor Tomar Polanco Milántico 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 agradezco al doctor por servir permanentemente de padrino de todas las actividades de la sesión en New York del Colegio Dominicano de Periodistas otorgado en la ciudad de Nueva York hoy día 2 de julio del año 2023 doctor bueno, todo el mundo sabe que me gusta hablar por micrófono pero esta vez lo hago con mucho gusto con mucho orgullo se está hablando de que el cuarto poder el cuarto poder me está reconociendo me está haciendo su padrino porque yo tengo que estar muy bien en esta vida porque estoy bien con yo y con el cuarto poder un aplauso a todos ustedes y voy a ser bien breve porque estamos pasando en vivo nuestro programa está en vivo nosotros en USA allá afuera ¿ok? quiero decirle algo hay una canción que dice por mujeres como tú Jenny hay hombres como nosotros y aquí estamos contigo hasta el final porque eres una triunfadora que viva Jenny que viva este periodista y que vivamos todos los dominicanos de aquí y de allá y a los dominicanos créanme que ahora que falta vamos polanco diputado 2024 bueno tenemos comayda montero y antes de leerlo quiero decirles quién es ella ella fue mi señora nueva york eh mi señor Emi Marte anda por aquí Emi Marte el documento número uno de la diáspora del repuro americano ¿cómo está papito? super bien doctor de estar aquí acompañado de tanta gente hermosa tú no Brito tú no pero mucha gente hermosa que hay aquí sobre todo mujeres lástima que no puedo decir lo mismo de los hombres pero mucha gente hermosa una pregunta perdón lo que yo acabo de ver que llegó es un pedacito tuyo llegaste entero un pedazo pero rinde lo que queda de mí es un grandote el mejor comediante que yo he visto que yo conozco toda mi vida de 40 años yo lo tengo por ti bueno dice que agilicemos me dieron un premio Emi hoy a mí un reconocimiento eso y más bien merecido bueno quiero recordarles que estamos en otro usa tv radio vaya a comer Emi vaya a comer vaya a comer a comer a comerciales a comerciales bueno eso señores recuérdense que la popularidad del doctor Yomare Polanco trasciende fronteras y todas las instituciones de esta gran urbe los Estados Unidos y del mundo donde quiera que haya un dominicano reconoce señores la labor el trabajo el apoyo que hace este ser humano vamos a decirlo así a la comunidad especialmente la comunidad dominicana fíjense eso que tengo aquí es un reconocimiento que está haciendo el colegio dominicano de periodistas seccional New York a Yomare Polanco por servir permanentemente de padrino a todas las actividades de la seccional de New York del colegio dominicano de periodistas otorgado en la ciudad de New York el día 20 del mes de julio del año 2023 señores y yo quiero que ustedes todos lo vean vamos a darse la bomba para que lo pongan aquí en pantalla hay un grosso gracias por los lentes bombas reconocimiento al doctor Yomare Polanco filántrofo político empresario artista bailador de merengue de bachata y hombre chulísimo y querido en la comunidad un aplauso duro 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 y el esposo de Josefina no se haga usted sabe 15 partidos se presentan hoy esta candidatura señores la que no se devuelve la que va en vivo y directo yo quiero decirle algo a todos ustedes cuando recibí el reconocimiento adentro allá adentro de la sala en el salón en la fiesta dije dos palabras bomba le agradezco a todos que me hagan ver bien ante mi esposa y mi madre y mis hijos y todos mis familiares mi madrecita que está en el cielo le gusta ver esas cosas pero sobre todo quiero decirle que que es bello que ver que Dios está conmigo y el cuarto poder los periodistas también esta candidatura ahora que aprende a partir de hoy el único diputado candidato que existe en Estados Unidos nosotros todos son precandidatos y vamos a estar en 15 o 17 boletas para que ustedes puedan votar por Polanco le agradezco a todo el equipo de trabajo a toda la comunidad y a toda la gente que siempre ha trabajado con nosotros esta vez no nos la van a robar el pueblo dijo ya yo más es el que va el pueblo dijo ya yo más es el que va no se equivoquen gracias a todos claro que si quiero decir algo lamento que la música está muy alta pero quiero decir algo de mucha importancia y con mucha sinceridad Dios tiene su ejército tiene sus soldados tiene sus ángeles y cada uno de ellos hace un trabajo mi amigo y hermano el doctor Yomare Polanco no es una persona una figura que vive diciendo constantemente lo que él es no habla con palabras Polanco hace muchas cosas que el mundo no sabe que el mundo no ve que nadie ni siquiera se imagina y es una forma también de cumplir con la voluntad de Dios no voy a decir haciendo el bien ni haciendo cosas buenas sino haciendo lo que Dios pone en su corazón por esa razón tan determinante el momento tan histórico este ratito de hoy en día en el cual se establece de forma definitiva lo que la comunidad quiere hoy es el inicio de algo real es el inicio de algo que le pertenece a la comunidad porque Yomare no perdió a él no le arrancaron le arrancaron a la comunidad yo iba a ser beneficiado usted ella la comunidad entera por tener un representante digno original y auténtico de la comunidad o sea Dios está con él hace mucho tiempo y está tratando con él y está demostrando que es el elegido para esta posición con la finalidad con la finalidad de que obtengamos de verdad una representación amigable sincera sencilla y real así es fíjate que muchas veces lo que nosotros decimos queda en el aire pero lo que hacemos impacta y arrastra impacta y arrastra y este se arrastra con sus hechos por eso yo te invito a ti mujer dominicana de la diáspora que hay una solución no hay más es Yomare Polanco la opción para que nos represente de una forma digna de una forma honrada de una forma humilde y sobre todo si tú eres profesional te sientes también representado representada porque es un profesional a carta cabal así es que el pueblo dijo ya Yomare es el que va escucha esto así es en la circunstición uno la ciudad tiene muchos partidos pero tiene un solo candidato Yomare Polanco Yomare Polanco así es bueno no está bien yo creo que de manera definitiva la gran demostración que aquí se ha hecho en esta celebración del 40 aniversario del colegio de periodistas dominicanos deja claro que ya la comunidad dominicana en el exterior específicamente en la circunstición número uno de Estados Unidos que va desde Washington hasta Canadá eligió al doctor Yomare Polanco como su auténtico representante ante el Congreso de la República Dominicana es un hecho la diáspora tiene muchos partidos pero tiene un solo candidato Yomare Polanco así es oye 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 bomba y oígame distinguida yo te puedo hacer 20 consignas tienes que llamarme es lo siguiente lo que está pasando allá adentro la alegría el entusiasmo que se está demostrando ahí nos garantiza a nosotros que la participación electoral ahora en el 24 va a ser 10 veces más que la que hubo en el 20 independientemente de la dificultad así es que excelente doctor vamos yo quiero presentar aquí una dominicana que ha hecho historia me la presenta tú mismo señores los dominicanos hemos trabajado duro yo mismo le he dicho siempre que nací en los minas todavía a los 11 años cargaba agua 6 galones en mis manos 3 y 3 descalzos pantalones cortos una lata a veces como y cuando yo una dominicana señores de preveste díganle usted mismo de donde hospital metropolitano directora ejecutiva preséntela por favor una mujer un placer un placer gracias me da mucho orgullo estar aquí esta noche y representar nuestra comunidad dominicana aquí en el extranjero y de mi país también porque yo también cargaba 6 galones de agua y también era presidenta del desfile de la ciudad dominicana en los de manhattan un aplauso grande con muchos con demasiado maría esquea quiero que sepa que por mujeres como ustedes habemos un César Romero y un polaco como yo así mismo es ya fue reconocida esta noche tremendo tremendo yo quisiera un placer los lentes después de los 60 y yo tengo 61 en mi casa oye mi esposa a los 40 llegó un día con lentes a mi casa y yo me puse a reír medellas tenemos la misma edad estudiamos en Rusia a los 2 ingeniería química y yo empecé a reír ¿eh tiene lentes? a los 3 meses estoy yo con lentes también cada vez que ella le duele la rodilla a los 3 meses yo no me río porque me van a leer a mí señores el cuerpo humano es así mire a Cristina Contreras el colegio dominicano de periodistas sesional de New York por destacarse en las labores comunitarias de la sesional de Nueva York del colegio dominicano de periodistas otorgada en la ciudad de Nueva York hoy el 2 de julio del 2023 presidentes la firma de la presidenta Jenny Gómez yo quiero decirle algo triunfar en Estados Unidos es difícil en Nueva York todavía más difícil cuando vemos una dominicana mujer joven capacitada llegar a donde está nuestra querida Cristina Contreras es un orgullo para todos gracias vamos a ponerle en cada esquina su biografía para que sea la motivación de todas esas jóvenes que andamos que andan hoy por ahí tratando de hacer su vida en las universidades porque quiero que sepa que nosotros dominicanos los dominicanos somos la gran mayoría de minoría estudiando en universidades así que el futuro va bien nuestras generaciones van bien lo único que tenemos es que unirlo más a nuestro país los políticos y los funcionarios dominicanos y se lo voy a decir claro están perdiendo la oportunidad del mejor activo que tiene la República Dominicana en Estados Unidos no es la remesa la remesa quizás con usted cuando usted se vaya a este mundo y yo me vaya a este mundo y nosotros todavía mandamos se puede ir pero el dominicano hijo suyo su nieto mi hijo mi nieto son los mejores activos para nuestro país yo urgo para que se hagan programas que los incluyan para que sigan habiendo más Cristina Contreras gobernando y dirigiendo y administrando los hospitales de este país los grandes festivales grandes eventos Cristina Contreras me quito el sombrero no el sombrero por ahí mire me quito mi gorra que Dios la bendiga y yo le voy a decir lo que le dije Jenny por mujeres como tú hay hombres como nosotros gracias de Misiones nos queda un minuto quien me pide María tú me pides bueno señores quiero recordarles a todos ustedes que nosotros en USA TV Radio ha sido por hoy un contenido especial donde nosotros todos estamos apoyando la candidatura del doctor Yomare Polanco con hombres aquí como César Romero y mujeres como nosotras yo estoy segura que esa candidatura es un hecho y recuerden quiero dejarles en su mente con este eslogan el pueblo dijo ya Yomare es el que va vamos el pueblo dijo ya Yomare es el que va el pueblo dijo ya Yomare es el que va el pueblo dijo ya yo quiero por favor en este último minuto que nos queda darle la palabra a mi hermano compañero y colega César Romero a quien respeto mucho y admiro más de 50 años en la comunicación en la ciudad de Nueva York hermano su sentir su sentir real sobre lo que ha observado sobre el trabajo de Yomare Polanco en la comunidad en el aspecto de contribución anímica espiritual moral y en todos los sentidos la identificación con la comunidad que usted ha visto tomando la sincera el doctor Yomare Polanco es un dominicano es un dominicano al que yo debo imitar porque su trayectoria su trabajo lo vemos cada día siempre solidario con lo que es la dominicanidad aquí en Estados Unidos indicto representante de nuestra diás por aquí en Estados Unidos y ojalá que nos dé ese dios el privilegio de contar con usted como diputado de un carnal felicidades Palabras sinceras y reales de un hombre que conoce la comunidad que está sumergido en ella por más de 50 años y que conoce el sentir de nuestra gente gracias hermano Romero gracias